Deja de que pase el tiempo Porque sabe bien perfecto Me coloca donde quiere Cada cosa en su momento No le temas desprecio Si tú nunca lo apreciaste No le temas a mentir Así jamás tú me quedaste Deja de que pase el tiempo Para mí Y mi desilusión Vamos a la mitad Voy a cantar Con tu distancia Ven, para mí Seca la tierra del agua Y limpiaré bien tu camino Para que no te lastime Cada vez que estés conmigo No bañamos en la vida Y te feliz, estoy contigo Saban, saban, saban Que me la llenamos A un ganchillo Porque tú eres la fuente Donde ve de mi sentido Donde ve de mi sentido Y si me acuerdo de ti No lo siento riendo Porque yo fui capaz de mí El que te llevo muy dentro Y si me acuerdo de ti No dejo de sorprender Y si tú quieres cantar Deja de que pase el tiempo Deja que corra el aire Y venga y venga Y venga siempre para adelante Si tú quieres cantar Deja no mano, pa'catea Te escucho a la cámara A la mente a ver Te me quiero conocer Te escucho el nombre a ver Te grabó su verdad Hoy me he vuelto a enamorar No me sabe, la noche sale a bailar Y viejo sale a bailar Y viejo sale a bailar Soy como una broma que flota en el aire Me dejo con todo, me dejo sin nadie No sé dónde vengo, ni siquiera a dónde voy No sé lo que llevo, ni siquiera lo que soy Pero lo que quiero, claro que contigo me dejamos infeliz Soy como una broma que flota en el aire Me dejo con todo, me dejo sin nadie Me dejo con todo, me dejo con todo, me dejo sin nadie